¿Quién es Karma? No se te va a olvidar más este nombre cuando escuches esto Para esto interrumpo mi meditación No se muy bien las habilidades de esta cosa Pero no tienes que subir su R ¿Cómo? O sea, lo que hace su R es potenciar Potenciar las mierdas de habilidades que tiene Para que sean un poquito menos mierda Además, solo debes landar Porque correr no corre Aunque tengas 10.245.233 de velocidad Parecerá que estás haciendo los putos 100 metros marcha Además, lo haciendo algo raro con las manos Y su arma son dos putos abanicos What the fuck Luego, cuando está luchando Siempre lucha contra Zeile Siempre, de igual cual sea el campeón enemigo Se ve que era un amor de pasado o algo Ataca con sus putos abanicos Parece una superpoderosa luchadora de karate Pero en realidad es esto Claro que es un puto honor Porque soy un puto trolo Porque quiero definitivamente dejar de jugar al LOL 205 Y desinstalarlo Y si no fuera poco Después de toda esta mierda Karma sacará su arma secreta A la cual todos desconocen Y yo, hoy, revelaré Aquí, en este vídeo Karma, al verse claramente superada por el rival O sea, siempre Empezará a maldecir a sus enemigos En lenguas oscuras y antiguas En plan virus Los teclados y ratones de los enemigos Se desactivarán Se desactivarán Y Karma Será un puto venta kill ¿Creías que lo habías visto todo? Pues no, no lo has visto todo Sus putas skin Paticinan lo que la campeona es En realidad La primera es una malla La puta diosa del sol Y es normal Para empezar Si la miras fijamente Te quemarán la retina de tus ojos Como el mismísimo sol Y te gastarás 975 de RP En adquirir semejante abominación Porque te dijeron Que era la única manera De salvarte De la puta destrucción Del puto mundo Y la otra Sacada de una puta serie de anime Sakura Karma Sakura La de Naruto Me cago en tu puta familia ¡Suscríbete al canal!